Camina y ve, pa' la loma, camina y ve Camina y ve, pa' la loma, camina y ve Que linda está la mañana, galleta verde pradera Cuanta belleza se encierra en esta hermosa sabana Camina y ve, pa' la loma, camina y ve Camina y ve, pa' la loma, camina y ve No te embriagan los olores que el verde campo despide Ni siente que te revive ni el aroma de las flores Camina y ve, pa' la loma, camina y ve Camina y ve, pa' la loma, camina y ve Di mi amado, no es verdad Que esta bendita tierra Todo es bello y en la sierra Se respira libertad Camina y ve, pa' la loma, camina y ve Camina y ve, pa' la loma, camina y ve ¡Vamos! 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 Camina y ve, pa' la loma, camina y ve Camina y ve, pa' la loma, camina y ve A negarlo me resisto, puedo vivir airoso Es el lugar más hermoso que ojos humanos han visto Camina y ve, pa' la loma, camina y ve Camina y ve, pa' la loma, camina y ve Camina y ve, pa' la loma, camina y ve